A mi me gusta como te me pegues, como te me pegues, como te me pegues, como te me pegues, como te voy a correr por la mía que quiera ser mía, de noche y de día pero no es tu amor que no me abandona y siempre perdura. ¿Por qué me sienta deseo? ¿Por qué me den un modeling? Hay que ser realista, mi modelo de revista, todo una dista. Siempre anda lista, sin 55gr. Me nula la vista, naturalista, dame una pista que todo es posible. ¿Qué estás sensible? Mirame a la cara, mi volta terrible. Que tú eres la más rica, besos indiscutibles Déjame echarles a you con combustible Sé que nadie, 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 nadie mejor que tú Eres la que a mi vida le da sentido Sé que nadie, 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 nadie mejor que tú Eres la que a mi vida le da sentido Que me cuide mejor y que me quiera mejor y que me bese mejor No hay nadie, que tome mi dolor y que quiera mi calor y que sienta mi olor No hay nadie, que sienta esa emoción cuando escucha mi voz y que me pida pasión No hay nadie, que me toque mejor y que me lo haga mejor y que me quiera mejor No hay nadie, perfecta, inimolable Como tú no hay otro igual W, Jaxo, Jaxo Sé que nadie, 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 nadie Nadie mejor que tú Eres la que a mi vida le da sentido Sé que nadie, 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 nadie Nadie mejor que tú Eres la que a mi vida le da sentido Ajá, su manera de ser me encantó Ajá, su sonrisa y su tono de voz Ajá, ¿pa' qué me hiciste al querer? Mi calor Ajá, como tú otra vez fue Perfecta, sencilla, inigualable Señora, yo creo que usted tiene todas las características para estar aquí W, Jaxo, 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 Nesty, Víctor Nassi Los ejecutivos del género de reggaetón ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos? Señoritas, no se asusten Ese huevo de luces es en la nave Nos vamos No, 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 no